Hola que tal mis queridos Damaro televidentes, esto es Damaro TV y estamos aquí en The Legend of Zelda Wind Waker Y ya, bueno ya acabamos con los 4 jefes, volvimos a acabar con los 4 jefes finales Y ya nos queda nada más este... Nos queda ahora el mini jefe de la torre de Ganon Según yo ya, ya, ya toca esa parte Según yo la neta igual y estoy tonto y no es cierto Muy bien, aquí hay que hacer algo Hay que ver una... A ver Esto, bueno aquí, a ver vamos a intentar hacer algo porque según yo O sea la forma correcta de hacer este acertijo es este, viendo Las, unas campanas que están del otro lado En la mazmorra de enfrente, pero Quiero ver si así se puede hacer No, no funciona, bueno no importa en realidad O sea, no necesitamos, se abre un portal al Gran Mar Pero realmente no necesitamos No es necesario para avanzar en la historia Lo que vamos a hacer es Bueno ahí está Es este, Molguera Gojma Gojma Jalhala Y Kyle Demos Pero como ahorita no vamos a hacer eso No, no quiero hacer nada, señor Vamos a suicidarnos Porque nosotros ya no queremos vivir No nos suicidamos, qué ha pasado Dios mío ¿Cómo estás? Dios mío Toma eso Toma eso Toma eso A mí no me respondas No me hables así, cabrón Muy bien Les explico cómo está esta onda Hay que dejar que su espada caiga Y hay que ir a donde apunte el mango Eso es lo que hay que hacer Realmente es un poquito Es un puzzle un poquito ingenioso Pero realmente si dejan mucho tiempo la espada Entonces Pues deberían imaginarse Ay, qué pendejo Se me fue la onda Se me fue la onda Cañón Toma eso A mí no me hables así Cálmate Cálmate ¿Te acuerdas cómo te puse De tomarla otra vez? Muy bien Aquella puerta ¿Qué es lo que pasa si te equivocas de puerta? La verdad no me acuerdo Creo que te sale una mazmorra Con un chingo de... No mames Pero qué pedo No, no me acuerdo Qué tengo que hacer para defenderme Me va a matar este güey Oh, oh Es el que corre Es el que corre Me va a matar este güey Este paso Según yo si corro Sí, ese sí Ya, ya no me mató Pero... Bueno, si me llega a dar con esas bolas de energía Sí, sí me va a matar Ok Bola de energía Ahora sí es la buena Hagas lo que hagas No la falles, Link Concéntrate Concéntrate Oh Muy bien Puerta Aquella No sé cuántas faltan Creo que falta una o dos más Siempre digo una o dos más Qué pedo conmigo Que salgan de aquí No, ya Otra guarda de energía Oh 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 Dios Mío Qué... Ay ¿Qué es esto? Oh Ya, ya, ya Acá ¿Ya es la última? No Ya no ¿Ya te gustó jugar conmigo? No mames Qué pendejo Oh no mames No veo No veo bien No veo bien Oh Lo medí por tiempo No veía No mames Ya, güey Me queda un corazón No mames Si me matan Va a ser un fail Cabroncísimo Ya es la última No mames No mames Se me fue Oh Bola de energía Solo tengo que correr Otra bola de energía Corre Tengo que convencer En mi nariz Corre, corre, corre No mames Se me fue Ahí está Ya, ¿no? Sí, ya Según yo ya estaba seguro Bueno Aquí tenemos el tesoro Que nos va a dar Este individuo Y a ver ¿De qué se trata? ¿Ustedes saben De qué se trata? ¿Acaso se lo imaginan? ¿Tienen alguna idea? Pues se trata Nada más Nada más Que tu arco Ha adquirido El poder de disparar Flechas de luz Como puntes Con el arco Prime ZR Para seleccionarlas El furgo Sagrado Estas flechas Pueden destruir El mismísimo Mario Muy bien Este Hemos conseguido El objeto Clave De todo el juego Son las flechas De luz Ahora Este ¿Qué hay que hacer? Hay que matar A A Phantom Ganon ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a esperar Que este güey salga Y le disparamos Lo siento Phantom Ganon Es una tristeza Que hayas tenido Que desaparecer Tan rápidamente Y nos deja su espada Que la necesitábamos Para Destruir esa puerta Golpea No manches No manches Una hada Una hada Neta No tienen Un hada Solo una Solo una Neta No pido mucho Solo necesito Un hada Nada más Nada más De verdad No hay una sola hada Por aquí Déjame Un No hay nada No lo puedo creer Esto va a estar Muy complicado Bueno ya tenemos magia Y Me voy a estar Aprovechando Que tengo magia Para matar a todos No quiero pelear Ahorita No estamos Contra condiciones Este Rayos Neta Una triste Hada ¿Qué les cuesta? Según yo Si lo puedes matar Con la flecha de luz Sin necesidad De Si, si puedes A ver Bueno magia O sea Lo único que nos estás Librando de esto En realidad Es de no tener Que pelear Porque tenemos Un triste corazón No tenemos más Nos va a madrear Ganon Pendejo O sea Si conseguimos La Ay cabrón Me carga La chingada Estoy Estoy estúpido Según yo Tiene que haber Un hada Antes de La mazmorra Del jefe Si es una regla En todos los celdas Siempre hay una Hada Bueno Creo que no Encontramos Una No me juzguen Pero no tengo Un puto corazón Literalmente No tengo Un puto corazón Tengo Medio corazón No Bueno No Si 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 Bueno Pudimos Haberlo guardado Pero Está bien Está bien Donde Encontramos Otra Estaría Increíble Magia Bueno Eso lo necesitamos No Ya no Tenemos Más Vamos A guardar Creo Que nunca He guardado Este Yo empresto Ustedes Bueno No Porque Luego Que tal Si no Se guarda No No Mejor No Que Pendejo No Mames Super Fail En donde Lo dejé En donde Pitos Lo dejé En la isla De Tingo No Mames Super Epic Fail Bueno Adolfo Televiente Hasta aquí Le vamos A dejar Que Pendejo Este Espero Que les haya gustado Y si Les ha gustado La cagada Que acabo De dar Pues Les invito Suscribirse A regalar Un like A este A comentar A compartir Y decir Mira este Pendejo Como acabó Los pinches Cuatro Boss A Phantom Ganon Y llegó A la mazmorra De Ganon Dorfino Y se salió Del puto Juego Sin siquiera Guardar Bueno Al menos Me voy a llevar No mames Que pendejo Bueno Ya Para la próxima Lo vamos A reiniciar En el punto En el que Estamos Ya con Ganon Y este Y pues bueno Hasta aquí Le vamos A dejar Muchísimas Gracias Por estarnos Viendo Ya vamos A tener Más Tiempo Para estar Subiendo Contenido Esperemos Que no Le esté Cagando Como esta Vez No mames Que me pase Pendejo Este Bueno Pues Si a usted Le está Gustando Esto Pues Le regalen Un like Los invito A suscribirse Comenten Compartan Para apoyar al canal Y a la Amaro Que soy yo Muchísimas Gracias Bye